Hola, soy Carlos Cassiani, músico y presidente del Movimiento Independiente Mendocino de Músicas y Hacedores Afines, el MIM. Y quería contarles que hoy se realizó en Mendoza, concretamente en la Plaza Independencia, pero también se llevó a cabo en San Rafael y General Alvear, como en muchas ciudades y localidades de todo el país, la Jornada Federal Cultura, Soberanía y Trabajo Argentino. Las organizaciones que hemos participado tienen que ver con el Instituto Nacional del Teatro, todos los institutos vinculados al fomento de la actividad artística y cultural y las asociaciones de trabajadores artísticos. El reclamo es que nuestros legisladores nacionales den solución al problema generado por una ley de la época del gobierno de Macri, año 2017, una ley que se refiere a lo tributario, y que fija que en diciembre de 2022 se caen todos los recursos económicos de los institutos y organismos vinculados al arte, la cultura, como son los que nombré. Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional de la Música, Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales, El Fomeca, Radio y Televisión Argentina, Bibliotecas Populares, etcétera, etcétera. No podemos permitir que esto ocurra porque significará la pérdida de autonomía presupuestaria, junto con un impacto negativo e irremediable para el desarrollo de nuestra cultura a nivel federal. Eso dice una de las cosas que dice el documento que se leyó hoy en la Plaza Independencia, con una importante asistencia de público, donde se encontraban mayoritariamente actores, actrices, músicos, músicas, escritores, coreutas, pero también con la solidaridad de organizaciones gremiales como ATSA, CTA, bueno, también estuvieron presentes los referentes de bibliotecas populares, etcétera. Se leyó allí el documento, también se hizo en San Rafael y General Albiar, y la verdad que nos pone muy contentos la posibilidad de visibilizar esta situación, porque entendemos que se tiene que involucrar toda la ciudadanía, ya que esto va a afectar la posibilidad de acceso al arte y la cultura. Pero también tenemos que defender nuestra soberanía, proteger la diversidad cultural, generar nuevos puestos de trabajo argentino, y mantener el entramado productivo de las industrias culturales y creativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Exigimos el tratamiento inmediato de los proyectos presentados en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Honorable Cámara de Diputados, y la urgente sanción de la ley, porque si nuestros legisladores no nos escuchan, se retrocederá más de medio siglo en derechos culturales forjados por toda la ciudadanía, emblema y orgullo de todo el quehacer cultural nacional. Cuando nos encontremos con organismos desfinanciados y vacíos, sin arte ni trabajo, entonces será demasiado tarde. Así cierra el documento que se leyó la independencia. Seguramente estas acciones van a continuar, porque además la situación de la cultura y del arte en la provincia está muy mal, por lo tanto es necesaria la unidad y la unidad en la acción, concretamente, de todos los sectores vinculados a esta área de actividad artístico-cultural. Muchas gracias a Giramundo TV por el espacio y será hasta la próxima.